El mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, es la adquisición de hábitos de vida saludable, buena nutrición, actividad física, ejercicio, deporte y evitar hábitos tóxicos. La Federación Argentina de Cardiología te propone fomentar hábitos de vida saludable desde los primeros años de vida de estos niños. Eduquemos para que ellos jueguen hoy y evitar infartos o accidentes cerebrovasculares en el día de mañana. Nuestra pasión es cuidarte.